. Ah, ¿se cayeron ustedes? Si, no se, no se. En un poco de la noche. ¿En una bici o qué? No, en una moto. No, no sé. Sí. ¿Qué? ¿Qué decida no estás a... No, pues dije, caray. ¿Qué? ¿Qué? ¡Váyanse! 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 Estamos justamente... En el paramédico Toño. ¿Qué sucede, Toño? ¿Dónde estamos ubicados para la gente? ¿Y qué sucede? ¿Qué datos tenemos? Mira, estamos ubicados en la calle Ramón Hotel Velarde, de la estación San José. Nos reportan a una persona con menina, el cual salió de una motocicleta. Y estaba en el cocinio, en el cocinio de la Ricardo. Está una asistencia de la gente de 17 años estaba. La gente recibe una persona que se pasa con el cocinio. ¿Qué nombres tenemos de él? Ella responde a nombre de Catia y de Apelín, Juntos, Martínez. Todo mismo de él, de San José. Debido a un accidente, ¿no? De motocicletas, sin cascos, sin... Muchas gracias, Toño. Un salto teniente.